Cuento de embustes Había vez y vez una princesa muy estrafalaria que dijo a su padre, el cual deseaba que tomase estado, que no se casaría sino con aquel que supiese mentir más que ella, y ella lo hacía de manera que nadie podía sobrepujarla. Llegó esto a oídos de un pastorcillo que anidaba por el campo. Yo me presentaré, dijo para sus adentros, que de seguro le gano en mentir la palma a la princesa, que mentir me lo ha enseñado una culebra descendiente de la del paraíso. Y se fue a palacio. ¿Qué traes? Le preguntó al verle llegar la princesa. Sepa su alteza real, respondió el pastorcillo, que he viajado mucho y que le vengo a relatar mis viajes. Bien está, dijo la princesa. Pero si dices una palabra de verdad, te mando a echar a la calle con cajas destempladas. Mi primer viaje fue largo, dijo el pastorcillo, porque estando sembrando una palma, creció tan de pronto y tan alta, que me levantó consigo hasta el cielo. Llegué allí en tan buena ocasión que me hallé en la boda de las once mil vírgenes. Y porque a una de ellas eché un requiebro, me alargó San Pedro un punta a pie, que me botó fuera. Atravesé en mi caída el mar, y me encontré con la luna, en la que me entré por un ojo, y me hallé que tenía los sesos de plata y los cabellos de oro. Me descolgué por uno de ellos. La luna volvió la cara, y al verme se cortó el cabello de un bocado. Este se desprendió, y caí en una calabaza, donde lo pasé muy bien hasta que llevaron mi casa a la plaza, donde la compraron para un convento de monjas. Las monjas creyeron que era yo un gusano, y me tiraron con la basura a la huerta del convento. Habiendo caído un aguacero, me nací allí. Cortéme las raíces con mi navaja, y eché a andar por esos mundos. Llegué a un río, eché las redes y pesqué un borrico. Me monté en él y seguí caminando. A los dos días vi que tenía el animal una matadura. Se la enseñé a un albeitar, que me mandó que le pusiera habas. Se las puse y nació una bar que parecía un bosque. Cogí una escopeta y me puse a cazar en él, y maté a un jabalí. Era hembra. Y después de muerta parió una vieja, que bauticé y le puse Nacitarde. La tía Nacitarde se enamoró de mí, y por verme libre de ella me subí en una tortuga que corría más que el viento. Y en un santiamén me llevó a los profundos centros de los mares. Allí me encontré un convento de sardinas, de que era prior a una ballena, que al verme abrió su bocaza y me tragó. Pero con un chorro de agua que echó por las narices me lanzó a la orilla. Allí me encontraron tendido unos marineros, y como la sal del mar se había cuajado, y estaba yo todo blanco y agarrotado, me vendieron a unos santibaratti, que a su vez me vendieron a un sevillano, que me puso en el patio de su casa, rodeado de tiestos con matas. La primera noche llovió, y con eso se me derritió la sal y pude echar a correr. Supe que su Alteza Real buscaba para premiarlo a uno que fuese más embustero que ella, y dije, allá voy a probarle que yo lo soy. Pues ya dijiste una verdad, pues mientes más que yo, dijo la princesa, por lo cual no te puedes casar conmigo. Pero como has mentido tan bien, mejor que otro alguno, es justo que te premie y te dé un buen destino. ¿Qué destino hay vacante? Preguntó su Alteza Real al ministro. Señora, respondió el ministro, no hay otro alguno que el de director de la gaceta, por haber muerto esta mañana al que lo era. Pues que sea inmediatamente dado dicho destino a este pastor, por los méritos que ha contraído, repuso la princesa. Y así sucedió, y el pastorcillo siguió mintiendo en la gaceta, por lo cual las gentes dieron en decir, mientes más que la gaceta, dicho que se hizo refrán y dura hasta el día. Gracias. 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 Gracias.